A un hermano, acompañando a alguien que creo que es la única solución para la provincia. Creo que es la persona indicada, no hay otro que pueda gobernar la ciudad, la provincia, como la capacidad que tiene Miguel. Pero la capacidad más allá de la capacidad administrativa es la humanidad que tiene Miguel. Creo que es el único que va a pensar realmente, piensa en la gente, para la gente. Por eso lo acompaño a muerte. Estaba caminando en uno de los barrios, a lo mejor donde se ve más la necesidad en Salta, hablando con los vecinos, compartiendo un momento de la tarde también, haciéndose carne la problemática también. Porque conoce la realidad, porque sabe de qué se trata. No es un político de oficina, no es un político de palabra, es un tipo que siempre ha estado involucrado con la gente, siempre ha estado involucrado con la realidad. Y le duele la realidad, y le duele no tener un lugar para poder cambiarla, para poder modificarla. Creo que esta es la oportunidad única que tiene la gente, de bastos, de los políticos ya conocidos, digamos, de los tipos que sabemos que son patrones, que son, este es un tipo que es de la gente, es de nuestro, es de la gente. Por último, ¿cómo te imaginas el domingo a las 6, 7 de la tarde? Yo creo que fentejando, tengo mucha fe en la gente, en que la gente sabe de qué se trata. Así que ojalá el domingo estemos fentejando con todos, porque es para todos. Sí, justamente en la jornada de ayer mantuvimos una reunión con el gobierno escolar, a lo efecto de tratar las titularizaciones en el sistema educativo. Se ha avanzado en lo que es nivel secundario, y hay grandes posibilidades que el gobierno escolar comience este año con este proceso de titularización en cargos y en horas cáter. Y en lo que es educación primaria, lamentablemente, el gobierno no da respuestas claras con respecto a titularizar a docentes en el nivel primario, ya que están buscando solamente generar un proyecto para que la nueva gestión que se haga cargo del gobierno de la provincia, la ejecute. En este caso, cuesta entender por qué para el secundario sí, para el nivel primario no, más allá de que haya un cambio de gobierno. Sí, justamente es el planteo que hizo CITESA, las condiciones están dadas, los cuadros de mérito y disciplina están elaborados ya, y es una decisión política sobre todo que se tiene que llevar adelante. En ese sentido, CITESA ha planteado que la Ministra de Educación debe cumplir con su palabra, que la dio el año pasado todos los docentes de la provincia, con un proceso de titularizaciones en todos los niveles. Son uno de los pocos gremios que han insistido en esto, Sergio. Hay mucha demanda por parte del docente para llegar a la titularización. Hoy, ¿cuántos son los docentes que ya tendrían que estar titularizados? Hay muchísima demanda y muchísima preocupación por parte del sector y mucha incertidumbre. Son más de 3.500 casos, lo que nos comentaron desde el gobierno de la provincia, que pueden titularizar en este año, ya que son las vacantes que existen actualmente en el sistema educativo. Dentro de esos grupos de docentes, hay muchos que han quedado en el 2016 sin poder tener estabilidad laboral. Por esa razón, es la preocupación y por eso la demanda de todo el sector.